Muy buenos días, amigos de ABTBX, compañeros de senderismo y de montaña. Lo que les voy a presentar a continuación es una charla en la que estuve presente el pasado miércoles en el programa Vida con Sentido de Carmen Brough, donde se le pudo entrevistar a este hombre, Fausto Esparza. Y lo que van a escuchar fue una petición que le hizo un servidor a modo de compartirlo con todos ustedes, sobre todo aquellos que tienen dudas sobre cómo empezar o más cómo empezar. Esa creencia que tenemos de que las montañas son para los más fuertes, los más hábiles, los más grandes. Al final la montaña llega a la cumbre, la mayoría de las veces aquel que cree que puede. Entonces los invito a que lo escuchen y bueno, gracias por seguir nuestro canal. Gracias. Sentido, nos acompaña Fausto Esparza y se incluye que está aquí acompañándonos en cabina, un buen amigo Páncer. Páncer, gracias por estar con nosotros esta noche y por ser el Conected con Fausto. Gracias a ti puedo tener a Fausto esta noche en el programa. Gracias a ti, Carmen. Me da muchísimo gusto una vez más estar aquí ahora como oyente. Pero bueno, me salió mucha tranquilidad porque bueno, tú eres caminante, he tenido experiencias contigo, subimos al Nevado Colima, tuviste un momento de duda ahí y como lo tienes tú, muchas personas luego de repente en ciertas actividades físicas llega un momento de duda, ¿no? Esos límites que luego solemos ponernos nosotros. No es una discapacidad propiamente dicho, como lo que estamos ahorita comentando con Fausto en el corte, pero me gustaría que compartieras, Fausto, porque en este momento sé que nos están escuchando muchas personas que han logrado cosas que jamás se le hubieran imaginado, ¿no? Estar en una cumbre de una montaña. Porque ellos creen que solo es para los más fuertes, que es para los más atletas, que es para los más altos, que tenemos como esos paradigmas porque además los documentales de Netflix y todo nos ponen a ese tipo de personas haciendo esos grandes logros. Sin embargo, yo y lo que he compartido con Carmen tenemos que al final es para todos si te lo proponen. Tú hablaste algo de reinventarte, de renacer, de volver, de empezar otra vez a vivir. Hay mucha gente que jamás lo ha vivido, están en una cúpula. Me gustaría que nos compartieras un mensaje, más que pregunta es, de eso que tú escuchaste ahorita, de lo que tú, de pasar de ser ese superatleta, no porque hoy no lo seas, o sea, hoy es otro tipo de atleta, simple y sencillamente, pero para muchos esa limitante mental es realmente una discapacidad. ¿Qué les pudieras compartir a todos ellos? No, pues más que nada lo que mencionaba es que se vale pedir ayuda, se vale decir que es muy difícil, que es muy complejo, que no se puede, no se sabe cómo vivir. Yo creo que es una de las cosas primeros como levantar la mano y pedir ayuda y yo creo que ante eso hoy por hoy existen muchísimos seres humanos que entendemos que al final de cuentas la vida tendría que ser a través de una vocación, que es la vocación universal de servicio. Y yo lo aprendí gracias a que vivo en condición de discapacidad, que aprendí que no hay mejor manera que poder ayudar a otro a aprender a ser una persona distinta. Entonces yo simplemente les diría que yo me considero hoy un ser humano como la herencia bastante rico, pero es porque por las experiencias que yo mismo me he permitido vivir y que todas esas experiencias por lo regular han sido fuera de mi casa y son fuera de cuatro paredes. Así como tú y Carmen son caminantes, ustedes saben que obviamente que a la cumbre de la montaña no llegan ni los más rápidos, sino los que perseveran y los que siguen a través de esta, no sé, pues energía interior de poder experimentar cosas en tu cuerpo. Entonces, invitar a todos los que nos escuchan a que no se trata de ganar, no se trata de ser el mejor ni el más fuerte, sino se trata al final de cuentas de vivir la experiencia. Y yo, una de las cosas que a mí me enseñaron en los cursos, en los primeros cursos que yo asistí, era que el curso me iba a dar en la medida en que yo me diera el curso. Es decir, que cada que tú estés viviendo una experiencia de vida, esa experiencia de vida te va a dar en la medida en que tú te entregues a ella. A mí la bicicleta yo creo me dio tantísimo porque yo todos los días me entregaba totalmente a ella y yo era tan feliz arriba de ella que obviamente la bicicleta me dio lo que yo le di. Y hoy la silla de ruedas me ha dado, yo amo andar en silla de ruedas porque no dejan de ser ruedas. Yo, casi como ustedes son caminantes, pues yo ruedo por la vida y ruedo por las calles y ruedo por Guadalajara y por donde me inviten a rodar. A mí me encanta rodar, siento esa libertad y ese toque en el aire, pero es porque yo me entrego a la experiencia de ser sillista, ser sillista que se mueve de manera autónoma e independiente. Entonces, nada, o sea, yo soy otro como tú, otro como Carmen, que simplemente me tocaron vivir cosas que pareciera que son muy significativas, pero que al final de cuentas son experiencias de vida riquisísimas como todas las que todos los seres humanos vivimos. Lo que pasa es que, como tú bien dices, pues nos han vendido, pues, un imaginario del sufrimiento, de la queja, del pobrecito de mí. Y yo creo que eso es lo que nos tiene, o nos tiene a muchos, pues, encerrados así como en una, pues, en una falta de fuerza hacia querer vivir. Yo me considero que es una de las cosas que me ayuda, es que yo me encanta vivir. Entonces, es decirles que aprendan a que les guste vivir y que se den cuenta que hay muchísimas cosas afuera y que son gratis. Claro, y en ese aprendizaje de vivir, primera cosa, tienes que saber qué te gusta y experimentar y soñar. Yo no podría, si me hubieras preguntado hace cinco años, te ves de caminante y te ves subiendo el nevado, jamás lo hubiera pensado, pero creo que las experiencias que he tenido a lo largo de los últimos años han hecho eso, que aprenda a saber quién soy, qué me gusta, a tener sueños, atreverme a hacer cosas diferentes.